¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, indica el presidente López Obrador que el poder judicial está corrompido, pone diversos ejemplos de cómo han atentado en contra de la ley de la industria eléctrica, algunos ministros, cómo algunos jueces dejan rechinando de limpio a exgobernadores, pristas corruptos como César Duarte, el de Chihuahua, que le acaba de dar a raigo domiciliario una juez, y también lo que indica López Obrador es que septiembre es el mes patrio, que ahí se podría dentro de este mes votar la reforma al poder judicial y en los primeros meses del siguiente año tener la elección. Lo importante, señala el presidente, es que los jueces rindan cuentas al pueblo de México y no a una oligarquía. Y no está el poder judicial al servicio del pueblo, jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones, no podemos así generalizar, hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el poder judicial, entonces necesitamos esa reforma. O sea, es urgente. Sí, urge, nada más baste con ver hoy el informe, vean por qué no pones la actitud de dos jueces, dos jueces. Entonces, esto, este es el señor Caro Quintero, y le están dando un amparo a un juez para que no sea extraditado. Y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución. A ver, pero estamos hablando de hoy, si les hago el recuento, bueno, hemos aquí compartido todo.